Los empleados deben buscar la manera de aprender nuevas estrategias porque la transformación digital ha formado trabajadores nómadas o también llamados como nomads, que representan una cultura laboral flexible y dinámica. La estructura clásica del mercado laboral, donde un empleado se desplazaba a su lugar de trabajo para desempeñar su actividad, está experimentando una acelerada evolución gracias a las tecnologías digitales que se han implementado rápidamente en las organizaciones. Se ha popularizado un nuevo concepto de trabajador, un nuevo perfil profesional. Los nómadas del conocimiento, o mejor conocidos, nómads. Este concepto se refiere a un nuevo perfil profesional alfabetizado digitalmente con un alto nivel de flexibilidad de adaptación, capaz de generar ideas y soluciones creativas trabajando en proyectos con ideas innovadoras, disruptivas y originales. Pueden trabajar prácticamente en cualquier equipo, momento y lugar. Operan con base en su conocimiento y en sus capacidades de trabajo en equipos virtuales y constituyen una nueva clase productiva generadora de valor. Es un autogestor autónomo, genera redes de contacto desde los más altos niveles hasta el trabajador productivo de las empresas, aporta valor desde el liderazgo horizontal, intercambia conocimientos, cuenta con un fuerte relacionamiento, networking y fomenta las relaciones sociales. Cada vez más empresas están buscando este tipo de perfiles. Los consideran acordes con su propósito de lograr el reconocimiento de ser un buen empleador para los actuales colaboradores como para los futuros talentos. Las compañías de tecnología, las desarrolladoras de aplicaciones, las empresas con un camino, una transformación digital, las agencias creativas, son todas ellas las que van a la vanguardia en este camino. Ahora cada 10 compañías en Colombia tienen una estrategia de transformación digital, lo que evidencia el camino recorrido por el sector empresarial, mientras que hace cuatro años el porcentaje estaba en 25. ¡Gracias!